... Buenas tardes, buenas noches ya... ...estamos aquí en el salón del Colegio Sebastián... ...que vamos a tener un gasto electoral... ...para las próximas elecciones al Parlamento Europeo... ...del 25 de mayo, el próximo domingo... ...nos acompaña Adolfo Molina, nuestro secretario provincial... ...y para esperar a la gente... ...le voy a pasar automáticamente la palabra... ...Adolfo, bienvenido, cuando quieras. Pues muchísimas gracias y Cesario... ...y como dice Cesario estamos... ...en un acto del Partido Popular... ...en esta recta ya final de la campaña de la Europea... ...esperando también a los compañeros... ...que van a intervenir en este acto... ...esperando a Rafa Merino, diputado nacional... ...a Fernando López Amós, también diputado nacional... ...y por supuesto a vuestro paisano Salvador Fuentes... ...que estaba saliendo también de la diputación... ...está a punto de llegar. Y bueno, estamos ya en esta, como decía, esta recta final... ...trasladando en primer lugar la importancia que tienen... ...las elecciones europeas que tenemos el próximo 25 de mayo. Es mucho lo que se decide en Europa... ...y es mucho lo que afecta a la vida directa de las personas... ...miren, para que se hagan una idea... ...el 80% de las decisiones que se hacen en el Congreso de los Diputados... ...tras poner decisiones que se toman en Europa. Es mucho lo que se decide, por ejemplo, en la política agraria común... ...en esa PAC que el ministro Arias Cañete... ...y hoy nuestro candidato, ha conseguido mantener... ...en unas cuantías muy importantes para España... ...algo que nadie apostaba por ello... ...que fuese que los agricultores andaluces... ...que los agricultores cordobeses... ...sigan percibiendo la misma cuantía hasta el horizonte de 2020... ...de esa política agraria común en las ayudas directas. Abandonando además algo que había hecho el Partido Socialista... ...en su negociación, como era la tasa plana... ...que hubiese sido muy perjudicial para los agricultores cordobeses... ...abandonando también esas estáreas elegibles... ...que también hacía que bajase mucho... ...lo que iban a percibir los agricultores andaluces. Otro tema importante que se va a ayudar en Europa... ...esos fondos que van a venir para el desempleo juvenil. Desgraciadamente, como todos saben... ...el gran problema que tiene hoy día toda la familia... ...es el desempleo. Todos creo que tenemos algún familiar... ...algún amigo en el desempleo... ...y desgraciadamente nuestra tierra es... ...la que más desempleo tiene, ya no de España, sino de Europa. Mariano Rajoy ha conseguido que se ponga el desempleo juvenil... ...como una de las prioridades en la Unión Europea... ...y por eso son 1.800 millones de euros... ...los que van a venir a España... ...para luchar contra el desempleo juvenil... ...en esos fondos de garantía juvenil. De esos 1.800 millones, el 25% van a venir a Andalucía... ...es la comunidad que más va a recibir 462. Que no es para sacar pecho... ...que vienen porque es donde más parados tenemos jóvenes... ...en Andalucía. Ahora hemos visto como, lo hablaremos en el acto... ...el Partido Socialista está vendiendo a bombo y platillo... ...un nuevo plan de empleo para los jóvenes... ...hombre, yo espero que este tenga más éxito... ...que tuvo el bono joven, que tuvimos hace muy poca fecha... ...eran 3.800 bonos los que tenían que conseguirse... ...con ese bono joven, que vendieron a bombo y platillo... ...de esos 3.800 nosotros preguntamos en el Parlamento... ...bueno, ¿y cuántos han hecho al final? Bueno, pues la cosa se quedó bastante más cortita... ...y para que se hagan una idea, la provincia de Córdoba... ...sólo 11 jóvenes tuvieron al final ese bono joven... ...sólo 11 jóvenes de lo que iban a hacer... ...de hecho, el mismo consejero de Economía... ...reconoció en el Parlamento que el plan había sido un fracaso... ...bueno, pues yo, de estos fondos que ahora están presentando... ...que vienen del Fondo Social Europeo... ...que vienen también de fondos finalistas del Gobierno de España... ...y que viene también en una parte de la Junta de Andalucía... ...yo le deseo desde luego lo mejor... ...y que solucione el grave problema que tenemos de desempleo... ...que tenemos en nuestra tierra después de 32 años de socialismo... ...con lo que ya dos cuestiones por las que se deciden en Europa... ...muy importantes, hablamos de la política agraria común... ...de esas ayudas a los agricultores, hemos hablado de desempleo... ...pero además pedimos el voto para el Partido Popular... ...en un momento en el que nuestro país vuelva a tener credibilidad en Europa... ...saben cómo estábamos hace muy poquito tiempo, hace dos años... ...nadie da un duro por nosotros... ...lo que pedía todo el mundo es el rescate de España... ...si se nos hubiese rescatado, yo solo le pido a la gente... ...que mire lo que ha pasado con Portugal, lo que ha pasado con Irlanda... ...bajadas de las pensiones espectaculares... ...es funcionarios a la calle, miles... ...la troika tomando las decisiones... ...y aquí tuvimos un presidente que aguantó el tipo, Mariano Rajoy... ...y que evitó el rescate... ...y hoy, los que decían que había que rescatarnos... ...hoy lo que ya no se pone en duda es que estamos creciendo... ...la duda es cuánto vamos a crecer, de hecho hoy día... ...sólo está creciendo en Europa, Alemania y España... ...y se está volviendo a crear empleo... ...en el periodo socialista se fueron al paro 3.700.000 españoles... ...hoy 7.000 españoles vuelven a encontrar un trabajo al día... ...7.000 españoles diarios... ...con lo que vamos también a pedir el refrendo a esas políticas... ...que han cambiado el camino que llevamos... ...el camino de hundirnos más en el hoyo... ...al camino de la recuperación y al camino de recuperar... ...la confianza en nuestro país y la confianza en los españoles... ...con lo que eso es lo que vamos a trasladar... ...la importancia de votar y la importancia de votar... ...a una opción como es la del Partido Popular... ...para seguir en esa senda de la recuperación... ...porque como dice el eslogan... ...lo que está en juego es el futuro, el futuro de todos nosotros.